Bienvenidos y comenzamos con las noticias en Holanda y es que la situación de una posible transferencia de Washington Corozo al fútbol de Europa toma fuerza con cada día que pasa y este martes el portal de todos fichajes aseguró que el Betis de Manuel Pellegrini tiene muy complicado el fichaje de Washington Corozo y es que desde Holanda el PSV en joven ha presentado una oferta formal de 3.5 millones de euros que sería dividido entre Sporting Cristal e Independiente del Valle sin embargo desde la ciudad de Sevilla afirman que Antonio Cordón sigue fraguando una propuesta que les pueda hacer atractiva la dirigencia cervecera por el extremo ecuatoriano uno de los mejores jugadores de este año 2020 en Perú Pasamos a suelo brasileño y es que el Corinthians analiza la situación de Junior Zornosa quien tiene complicada su permanencia en Liga de Quito debido a su alto costo por lo que la dirigencia junto a Wagner Mancini debatirán sobre el futuro del futbolista ecuatoriano luego de las elecciones presidenciales en el conjunto de la ciudad de Sao Paulo pero todo apunta a que será cedido a otro club que deje un mayor aporte económico el elenco de Santos Laguna ha cumplido de buena manera con la pretemporada y en el primero de dos encuentros en su visita a Monterrey se impusieron por un marcador de 1 a 0 en este primer encuentro Félix Torres ha tenido participación en calidad de titular el defensa ecuatoriano cuenta con la confianza de Guillermo Almada para volver a ser estelar en el inicio del torneo en tanto que para el segundo partido preparatorio fue el turno de Ayrton Preciado quien avanza a paso firme con su puesta a punto y poco a poco se ha ganado minutos en el conjunto de Santos Laguna y despedimos el vídeo mencionando al nuevo campeón del fútbol ecuatoriano Barcelona Sporting Club felicidades por su estrella número 16 mis más sinceras congratulaciones a su huchada y al equipo no olviden de suscribirse y compartir y conmigo nos veremos en el siguiente vídeo ¡Gracias!